Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos aquí en el curso de anatomía práctica y bueno, ya sabéis que en los anteriores dos capítulos vimos tanto como hacer el cuerpo como hacer los brazos y ahora vamos a ver como hacer las piernas, ¿vale? Eso sí, como he dicho en todos los cursos prácticos, es un curso de muy poco tiempo, o sea, me refiero a muy poco tiempo, de 10, 15, 20 minutos a lo sumo y claro, evidentemente el trabajo que puedo hacer en esos minutos, encima explicando, deprisa y corriendo, pues es un poco básico, ¿vale? Esto había que trabajarlo un poquito más pero bueno, intento enseñaros los primeros pasos de cómo creo yo las formas básicas de cada parte del cuerpo, ¿vale? Entonces nada, agradezco mucho para seguir con esta serie, pues todo el apoyo que le deis con likes, compartir, comentarios, todas estas cosas porque me animo muchísimo la verdad, leeros y ver que os gusta muchísimo y nada, vamos a seguir, vamos a seguir un poquito con esto voy a sacar para la pierna otro, otra esfera, así, perfecto en esta ocasión no voy a hacer mirror and well todavía porque, bueno, es mejor sacar un cilindro más que una esfera, ¿eh? pero bueno, da igual, o sea, al final da igual no voy a hacer mirror and well porque aquí para esculpir la parte interior de la pierna es mucho mejor tener solo una pierna, ¿vale? entonces, lo primero, los ritmos básicos de la pierna entonces, primero el cuádriceps sale un poquito hacia delante, la rodilla entra hacia adentro aquí estaría la rodilla y por último, la parte de la pierna también sale otra vez hacia delante son como dos curvas, ¿vale? y por último aquí sacamos lo que es el pie vale, perfecto entonces, ahora vamos retocando un poquito con el move para dejarlo un poco mejor ¿vale? sacamos aquí un poco la parte de los abductores, del psoasiliaco, del pectíneo que son todos estos músculos que hay aquí acumulados, sacamos todo esto un poquito, el volumen y también de costado, tener cuidado porque la gente se olvida un poco de costado sacamos la parte del cuádriceps un poquito hacia delante, la curva y la parte de la rodilla y de los gemelos lo llevamos un poquito hacia atrás al principio siempre exagero mucho, ¿vale? porque luego esta exageración se va perdiendo poco a poco mientras esculpimos por eso vale ya sé que se ha quedado el pie demasiado pequeño, vamos a trabajarlo un poquito tranquilos, al principio siempre parece como, como dices, ¿qué estás haciendo? ¿vale? pero tranquilos, vamos a hacer un poco, vamos a hinchar aquí el pie un poco toma pie vamos a darle un dynamics un poquito sí, yo creo que es suficiente, ¿no? igual un poquito menos, ¿eh? vamos a poner 80, por ejemplo me gusta al principio trabajar, la forma básica me gusta trabajarla con pocos polígonos entonces, vamos a sacar el pie así, la forma básica del pie vamos a poner un talón un poquito más pequeño, ¿vale? aquí están los dedos vamos a aplastarlo también un poquito la planta del pie, para eso le hago una máscara, por ejemplo aquí, eso es y le aplasto aquí eso es, perfecto aquí le hago esto, muy bien así, muy bien entonces, aunque sea para la forma básica ya va cogiendo un poco más, un poco más de forma eso es vale entonces, juntamos un poquito esto con esto hacemos un poco de hueco por aquí sabemos que los dedos van a ir por aquí más o menos uno, dos, tres, cuatro y cinco eso es, más o menos muy bien aunque sea la forma básica ya la tenemos construida, ¿vale? aquí hay dos huequitos que ahora veremos que son muy bien poco a poco ya se va construyendo entonces, lo importante a la hora de cuando tenemos ya todo el cuerpo es proporcionar todo el cuerpo lo mejor posible a ver según qué proporción queramos claro, yo voy a hacer como un humano más real o incluso igual un poquito las piernas más largas ¿vale? porque quiero algo un poquito más heroico por decirlo de alguna forma entonces, ahí juntamos perfecto vale entonces, vamos a ver cuántas bueno, claro cuántas cabezas y todo tengo la cabeza sin hacer bueno, más o menos vamos a dejarlo por ahora así ¿vale? de hecho, mira vamos a hacer una cosita no tenemos cabezas pero tenemos dinosaurio no tenemos podemos hacer un cubo ¿vale? y tenemos la medida entre el pezón que estaría por aquí y lo que es el ombligo vale, más o menos más o menos llegaría la ingle ahí vale aquí tenemos una clara desproporción vale, aquí hay una una desproporción lo veo a ver un momentito la cabeza bueno, igual igual no, ¿eh? igual no no, no vale, vale vale lo compro hay una pequeña desproporción pero pero lo compro entonces voy a hacer esto que es simplemente mover un poquito los si, voy a mover un poco los los cuadros simplemente para ver hasta donde llegan cada uno y ahora esto mismo vale fijaros siete cabezas y media bastante bastante bien eh hasta ahí esto un poquito más alto esto a ver eso es vale hasta ahí llegaría la rodilla más o menos un poquito más arriba vale y si quisiéramos alargar un poquito el pie pues alargamos un poquito el pie así para dar un poquito más toque heroico un poquito más de siete cabezas y media vale pero bueno serían casi prácticamente siete cabezas y media entonces pues más o menos está proporcionado entonces vamos a continuar un poco haciendo haciendo esto aquí ya sabéis todos que tenemos la parte del glúteo vale esto sería ya parte del glúteo esto de aquí vale entonces tendríamos que como esculpirlo por encima de lo otro así ponerlo por encima del otro eso es muy bien bajaremos un poco el glúteo así perfecto aquí tendríamos el cuadriceps vale que el sartorio rodea el cuadriceps hasta debajo de la rodilla y aquí tenemos el basto interno del cuadriceps tenemos el recto y el basto externo vale que a su vez el basto externo está a ver está conducido voy a quitar un momento los ahí está conducido por el psoas ilíaco que está aquí que está justo por encima del del basto externo vale entonces esto todo está explicado un poco más un poco mejor en la teoría del de lo que es las piernas que tengo subido ya en el canal entonces aquí está el interno ahí está el externo vale vamos a quitarlo un poco de bulto eso es esto vamos a ponerlo por aquí muy bien eso es vale por aquí estaría el tensor de la fascia lata vale y aquí estaría el glúteo medio y el glúteo mayor como hemos puesto ahí vale y este es el trocánter mayor aquí están los femorales vale todo este grupo estos serían los abductores y el grupo que hemos comentado antes y aquí se crea un corte vale porque el femoral baja hacia abajo y pega un corte donde el gemelo que sería este de aquí recordad que que el gemelo también es importante que la parte exterior es más alta que la parte interior o sea la parte interior sale hacia afuera la parte más baja y luego la parte alta es lo que es el gemelo vale eso es entonces el gemelo estaría por aquí más o menos eso es muy bien aquí estaría la rodilla cortamos por aquí un poquito aquí estaría el soleo el músculo este que está justo debajo del gemelo luego el tobillo es más alto la parte interna del tobillo que la parte externa del tobillo vale entonces es importante que esté así alineado ok y aquí pues entraría aquí entraría el gemelo hacia adentro mientras que el femoral se parte como en dos uno entra sale hacia afuera y el otro hacia adentro vale y básicamente tenemos ya una pierna más o menos construida claro esto hay que mejorarlo mucho le meteríamos más polígonos y tal pero pero más o menos veis que vamos construyendo ya bastante bien la pierna por aquí estaría el músculo tibial anterior que crearía un pequeño volumen ahí y aquí todos sabréis el talón de Aquiles cuál es que es este de aquí que es el tendón este tendón de Aquiles vale y este va hasta el talón vale entonces aquí hay un hueco justo eso es el hueco del pie ya sabéis que no todos tienen por eso hay algunos que son pies planos vale porque no tienen ese hueco y la estabilidad que tienen es menor de la que deberían tener y ahora si queréis podemos hacer un Miran Weld vale y tenemos ahí un poco la estructura de todo de hecho voy a aprovechar porque llevamos 9 minutos y voy a hacer una cabeza muy muy básica vale para que tengamos ahí la cabeza y así ya lo hacemos ya por completo todo aquí vale la cabeza recordar importante marcar lo que es la mandíbula vale hacia donde va la mandíbula así para saber los límites de cada cosa vale también toda la teoría de esto tenéis en toda la teoría de la cabeza tenéis en los vídeos teóricos que subía el canal perfecto eso es el cráneo llega hasta aquí arriba vale eso es perfecto y nos aseguramos ahí de tener buenas unas buenas proporciones más o menos ahora el cuello tenemos que arreglarlo un poquito bueno la cabeza también vamos a arreglarlo un poquito lo bajamos un poco hacia aquí y ahora el cuello evidentemente hay que hacerlo un poquito más grueso y un poco más en diagonal vamos a reesculpir un poco esto vale y esto conectaría con esto un poco de manera más suave más la transición más suave vale y ahora y ahora que tenemos esto vamos a intentar darle unas formitas básicas la mitad aquí estarían los ojos aquí estaría la nariz aquí las cejas y más o menos la boca estaría por aquí entonces creamos aquí el hueco de los ojos creamos aquí el hueco del arco cigomático aquí está el arco cigomático vale perfecto aquí está la mandíbula aquí está el mentón que lo vamos a hacer más fino ahí perfecto sacamos la nariz aquí aquí la metemos un poco hacia adentro ahí estamos creamos el volumen de la boca aquí muy bien veis que poco a poco voy construyendo toda la base esto un poquito más adelantado eso es y sacamos de aquí lo que es la oreja perfecto y está mirando un poco para abajo con lo que subimos un poco la vista eso es vale y voy a agrandar un poco el cuello porque es bastante musculoso el tío con lo que tiene que dar un poco más aspecto de de tío tocho vale perfecto pues ya veis un poquito ya veis un poquito como como hemos construido todo todo esto todo el cuerpo espero que os haya servido todo todos estos tutoriales estos cursos vale porque evidentemente lo he hecho con la mejor intención para que podáis aprender estoy construyendo un poquito más la cabeza para dejarlo un poco más vistoso vale aunque ya tenemos tutorial de cabeza también pero bueno construimos aquí un poquito y así ya le hacemos una raya de la boca aquí a ver restamos un poco aquí eso es aquí está el mentón vale y bueno ya veis un poquito como hemos podido construir este este personaje vale las bases son para mi lo más importante a la hora de construir un personaje si tenéis la oportunidad de poder crear desde cero como desde una esfera vale no uséis nunca maya base y sé que va a haber mucha gente en contra porque hay mucha gente que lo usa pero si sois principiantes y usáis mayas bases nunca vais a aprender a construir un cuerpo desde cero vale y para mi creo que coger las bases bien bien o sea practicar bien las bases son fundamentales para luego poder construir bien todo demás porque evidentemente si coges una maya base pues el trabajo de proporción el trabajo de formas básicas todo está hecho y para mi no vais a aprender tanto como si estuvieseis trabajando directamente sobre una esfera entonces evidentemente si sois ya avanzados no estáis aquí en este vídeo habréis hecho no sé cuántos cuerpos base a mi me gusta siempre empezar desde cero pero evidentemente a los que son avanzados pues igual ya saben crear mallas base y les da igual usar una una malla base o sea crear mallas base no cuerpos base entonces les da igual crear una desde una malla base a mi me gusta siempre practicar desde cero porque siempre considero que se puede hacer mejor las cosas y se puede practicar más entonces siempre lo creo desde cero vale entonces pues nada hemos creado aquí un cuerpo base humano espero que os haya servido este esta serie de tutoriales vale y que bueno ya sabéis apoyarle un poquito los vídeos con un like que se agradece muchísimo vale ahí está un poco sé que se puede mejorar más pero bueno por lo menos oye está bastante bien como para empezar ¿no? entonces nada espero que os haya gustado un like agradezco muchísimo compartirlo para que vea más gente este cursillo y nos vemos en la siguiente un saludito a todos y adiós un saludo a todos y nos vemos en la siguiente un saludo a todos